Yo lo que hizo, yo no me pongo tranquilo, porque debes de poner el ejemplo, maestro. Y de qué manera, ¿verdad? Estábamos en acuerdo. ¿Y qué mal estamos haciendo? ¡Fuera! ¿Qué mal estamos haciendo? ¡Fuera! Aquí el único que tiene el poder es el pueblo. ¿Y nosotros cuál es el problema? Un hombre es... ¿Qué no se llama? Miren Héctor Carvajal González Ferridor, soy trabajador del Hospital General de Buscán. Tranquilo, tranquilo. El cargamento de ustedes es muy bien. Para la otra, haga un poquito más de respeto. Y mucho menos que se dirija de esa manera con una mujer. No se avientan las cosas. Y no se minta la madre. ¿Por qué lo quiso con el dedo? ¡Ah! ¿Yo lo hubiera hecho con usted? ¿Le hubiera molestado? ¿Le hubiera molestado? ¿Le hubiera molestado, sí o no? Tranquilo, tranquilo. Conteste mi pregunta. A ver, ya. ¡Ay, por favor! ¿Sabes qué? Entonces, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Por qué no se ve el apoyo por parte de la Secretaría de Salud del Estado? ¿Por qué no se ve ese apoyo de que nos permitan escargarlo aquí? ¿Solamente va a ser? ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! La población de los alrededores es que se llega, es que se halla y tiene su hospital para atender a la gente. ¿Cómo no voy a llegar efectivamente? Eso es.